Con un día que tu fiel pica mañana, de mañana besas a tu marido. Hasta las lágrimas entre el público y ovaciones constantes, se desarrolló el concierto acústico de la agrupación española El Consorcio. En punto de las 19 horas, dio inicio a un espacio lleno de recuerdos y grandes voces, donde la voz principal de Estivalis, lució como en aquellos años en que marcaron una época. Secretaria, El Vendedor, Amor de Hombre y La Otra España, fueron las canciones más aplaudidas por el público, que disfrutó de principio a fin lo que fue uno de los conciertos más esperados en Mexicali. Y los de blanco me dijeron ver. Y ella brindó tu señor y abro, ven, yo no estoy loca, estoy loca y no estoy por mí. Y los muchachos del barrio me van a tocar. Y los muchachos del barrio me van a tocar.